Dios nos da de su poder ¿Cuántas creen en el poder de Dios? ¡Mamá! ¡Tenéis aquí! Porque Dios tiene poder y sigue siendo milagros el día de hoy ¡Sin la presa! ¡Aleluya! El pueblo de Israel El pueblo de Israel pidiéndole a Jehová pidiéndole a Jehová sacarlos de Egipto sacarlos de Egipto a una tierra a una tierra donde fluye el Señor Moisés, Moisés fue el hombre escogido por Dios guiando al pueblo hacia su libertad Dios le dio a Jehová a un poder cestia para liberar al pueblo dejar a otros cantar por la vara de Moisés el pueblo de San Marroco por la vara de Moisés descendió a la del cielo por la vara de Moisés y fluyó el agua de la boca con la vara de Moisés Dios mostró de su poder a ver ese coro viene cantando dice con la vara de Moisés el pueblo no suelma rojo con la vara de Moisés descendió a la del cielo con la vara de Moisés fluyó el agua de la boca con la vara de Moisés Dios mostró de su poder y ese grito de Rubio porque Dios sigue haciendo mirar a los hermosos el día de hoy Dios viene en poder tras el Señor de la vida Moisés fue el hombre Moisés fue el hombre escogido por Dios guiando al pueblo hacia su libertad Dios le dio a su mano con la vara de Moisés el pueblo